La empresa se llama Orúa y es un estudio de diseño industrial que se dedica a la fabricación de accesorios de efectos de sonido para percusión. En enero del 2020 participamos de la feria NAMM, la feria más importante del mundo de instrumentos musicales. A partir de la participación en la feria podemos tener contacto directo con algunos clientes, lo cual nos permitió concretar una venta directa, en este caso a Japón. El PRO Córdoba y la agencia de inversión nos dió la posibilidad de mantener la continuidad de las ferias, lo cual es muy importante para la confianza de los nuevos clientes. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, pero también vendemos productos en México, República Dominicana, en Chile, en Uruguay y recientemente incorporamos al mercado de Japón. Por medio de la participación de las ferias nosotros pudimos ingresar a estos distintos mercados. Estamos interesados en el mercado de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, y en Latinoamérica nos interesaría mucho entrar en Brasil. Para nosotros exportar significa poder llegar al diseño argentino a todas partes del mundo.